Os dejo los últimos conjuntazos, chollazos, 9.99 el pantalón que lleva el lacito con goma. Los últimos colores, por eso ya 9.99 y tenéis el blusón, si queréis a juego, piscosa, que se vende por separado. Son súper sueltecitos, queda genial, aunque está ya hasta 48 y yo uso 42-44, como tiene mucha caída, así, como tiene mucha caída, pues queda también bien. Os enseño los colores de los últimos pantalones que quedan, chollazo, 9.99, son súper fresquitos, mirad todos los colores y luego puedes combinarlos como quieras, o sea, o junto, por ejemplo, el fucsia con el fucsia o hacer combinaciones, el verde, aparte del verde militar, pues con negro, el moradito con negro, o sea, podéis hacer un montón de ideas. Eso sí, le metéis un colgantito, un colgantito como yo llevo, un complemento de estos nuevos. Este es el tamaño pequeño, pero también ha venido en grande y en camel. Bueno, pues lo dejo puesto en la web. Un beso.